¡Buenos a todos! Soy Sashku y bienvenidos al canal. Hoy os vengo a traer una guía sobre el clip, o como nos gusta llamarla en esta comunidad, la clipiña. Un personaje, como ya sabéis, es muy querido en este canal. Así que, dicho esto, ¡comenzamos con el vídeo! ¡Hey, traveler! Te voy a contar un pequeño secreto. Pero, ¿sabías que por las noches aparecen monstruos en Monster? ¡Silencio! Te contaré algo, pero no se lo digas a nadie. Cuando todos duermen calentitos y cómodos en sus camas, aparecen monstruos haciéndose pasar por caballeros de Pagoneus. Incluso pueden escuchar sus pasos hacia el interior del cuarto de confinamiento. ¡Y ¡Bum! ¡Derribé la puerta para encender al Monster de los Monstruos! Pero el monstruo Maestral Jim que me atapó y me llevó a rastras era muy aterrador. Tan aterrador como la propia Maestra Jim. ¡Qué extraño! Ni se te ocurra contárselo a nadie. Kaeya fue quien me contó el secreto de los monstruos. Solo me lo contó a mí. ¡Oh, Kaeya! Supongo que ya estaba alentando a Klee de escapar del aislamiento. Tal vez hemos sido demasiado laxos con la educación de esta niña últimamente. Estadísticas Klee es un personaje piro de 5 estrellas o usuario de catalizador que puede hacer el rol de DPS. La estadística que gana a ascender es daño piro. Talentos de combate Ataque normal Boom Realiza hasta 3 ataques que infringen daño piro en el área de efecto. Los ataques de Klee tienen una peculiaridad y es que se consideran explosiones y son capaces de destruir constructos geo y minerales como si fuesen golpes de mandoble. Ataque cargado Consume una cierta cantidad de aguante para infringir daño piro en el área de efecto después de un corto tiempo de lanzamiento. Este ataque tiene un alcance limitado. Sin embargo, es posible aumentar su alcance subiendo a un lugar alto como los constructos geo de los compañeros. Bomba saltarina Arroja una bomba saltarina poderosa que rebota hasta 3 veces. Cada vez que rebota genera una explosión de daño piro en el área de efecto. Después de rebotar 3 veces, se divide en varias minas. Al tocar al enemigo, las minas explotan causando daño piro en el área de efecto. Esta habilidad puede ser usada 2 veces consecutivas, pero al usar la segunda bomba saltarina, las minas de la primera bomba desaparecerán. Debéis saber que cada carga tiene un tiempo independiente de reutilización de 20 segundos. Y que las minas se pueden mover con habilidades a Nemo, permitiendo hacer combos con los personajes como el viajero para atraerlas a todos hacia los enemigos. Chispas explosivas Klee a la carga Mientras dure la habilidad, no para de invocar chispas explosivas que hacen daño a los enemigos cercanos, infligiendo daño piro en el área de efecto. Esta habilidad invoca hasta 5 chispas explosivas que causan daño mientras Klee sea el personaje activo. Dura 10 segundos y solo tiene 15 segundos de cooldown, por lo que puedes tenerla la mayor parte del combate y te deja tiempo suficiente para cambiar a los supports. Talentos pasivos Regalo explosivo Cuando bomba saltarina inflige daño junto a un ataque normal, hay un 50% de posibilidades de que Klee obtenga una flor explosiva. El siguiente ataque cargado consumirá esa flor explosiva sin ningún coste de aguante y tendrá un aumento del daño del 50%. Estallido incesante Después de asestar un golpe crítico con un ataque cargado, todos los miembros del equipo reciben 2 puntos de energía elemental. Todos mis tesoros Muestra la ubicación de las especialidades de monstras cercanas en el minimapa. Klee es la única que tiene ese talento pasivo a día de hoy, por lo que es muy buen personaje al principio del juego, especialmente si aún no sabéis dónde encontrar ciertos objetos. Constelaciones Explosión en cadena Al atacar o usar una habilidad elemental, hay una probabilidad de invocar chispas que atacan al enemigo, las cuales infligen daño equivalente al 120% de chispas explosivas. Por ejemplo, si tenéis la habilidad definitiva a nivel 1, que haría un 42,6% de daño, con este talento el daño sería del 51,12%. La probabilidad de que salte esta pasiva es del 20%. Fragmentos de metralla Las minas de Bomba Saltarina reducen la defensa de los enemigos en un 23% durante 10 segundos. Actualmente hay muy pocos personajes que bajen la defensa de los enemigos, y este debut es tan poderoso que hace que Klee se juegue incluso de support con esta constelación. Mezcla especial de Klee Aumenta el nivel de la habilidad elemental Bomba Saltarina en 3. Bomba Va Si Klee se retira del combate mientras la habilidad chispas explosivas está activa, creará una explosión que inflige un 555% de daño a Pyro en el área de efecto. La habilidad definitiva de Klee lanza hasta 5 chispas, por lo que para sacar el máximo partido de esta constelación, debéis cambiar el personaje antes de la quinta para hacer la máxima cantidad de daño y convertirla en un personaje de burst. Estrella de los Bombardeos Aumenta el nivel de la habilidad definitiva chispas explosivas en 3. Klee a la carga Mientras las chispas explosivas estén activas, Klee hará que todos los miembros del equipo, sin incluir al personaje en uso, recuperen 3 puntos de energía elemental cada 3 segundos. Después de activar chispas explosivas, todos los miembros del equipo reciben un 10% de bonus de daño a Pyro durante 25 segundos. Esta constelación convierte a Klee en una batería de energía para todo el equipo, y por si fuese poco, el daño a Pyro de todos los miembros del equipo aumenta en un 10%, lo que favorece más aún el poder usarla tanto de bps como de support. Rotación Klee es un personaje que no tiene una rotación específica. Lo único que debéis saber es que para sacar el máximo daño a su pasiva, debéis usar su habilidad elemental con unos ataques básicos y cuando tengáis la flora explosiva, usar un ataque cargado. Sin embargo, es un personaje muy complicado, ya que tiene muchas cancelaciones de ataques. Actualmente estaréis viendo un gameplay donde pongo todas estas cancelaciones a prueba, pero más adelante las explicaré detalladamente. Si pulsamos la tecla dirección y el botón de ataque en el momento apropiado, podríamos acelerar mucho la velocidad de sus ataques. El ataque cargado es tuñar a los enemigos, por lo que si cancelamos la animación con un salto, podríamos hacer un segundo ataque cargado justamente donde va a caer el enemigo y hacerlo rebotar de nuevo. También tenemos un combo de burst con ataques cargados. Y lo más importante, el autoataque en saltos para movernos continuamente y reservar la estamina solo para ataques cargados. Y por último, el ataque con dash, para no parar de atacar si tenemos que esquivar. Materiales de ascensión Klee necesitará derrotar a Largivit Pilo para conseguir sus materiales, así como Zetas Filanemo y Pergaminos de los Amachuls que podrá recoger del mundo. Para subir sus talentos necesitará Pergaminos que conseguirá derrotando a los Amachuls y Guías de la Libertad que podrá conseguir los lunes, jueves y domingos. Para subir los talentos a partir de nivel 6 necesitará Anillos de Bóreas que podrá conseguir de Andrius el Lobo del Norte. Y como siempre, para subir los talentos a nivel 10 necesitará Coronas de Sabiduría que podremos conseguir en los grandes eventos, así como en el Árbol de Espino Dragón. Artefactos Klee no tiene un set de artefactos que funciona a perfección con ella, ya que es un personaje con el que es muy difícil controlar sus reacciones elementales. Y además, la reutilización de su habilidad elemental es tan alta que no puede llegar a tener las 3 cargas del set de la Bruja Carmesí. Es por eso que os voy a recomendar 2 piezas del set de la Bruja Carmesí con el que ganaríamos un 15% de daño piro y 2 piezas del conjunto de gladiador con el que ganaremos un 18% de ataque. En las estadísticas principales buscaremos vida en la flor, ataque en la pluma, porcentaje de ataque en las arenas, bonus de daño piro en el cáliz y probabilidad de crítico o daño crítico en la diara. En los sub-stats buscaremos probabilidad de crítico, daño crítico y porcentaje de ataque, siendo útil la recarga de energía, el ataque plano y la maestría, pero nunca buscaremos vida o defensa. Es importante que sepáis que los talentos pasivos de Klee regeneran energía cada vez que hace un golpe crítico con un ataque cargado. Es por eso que en este caso os recomiendo tener incluso más del 50% de probabilidad de crítico. Armas La mejor arma para Klee es el Pergamino Celestial, un catalizador que aumenta el porcentaje de ataque y nos da una habilidad pasiva llamada Nubes Pasajeras, que incrementa el bonus de daño elemental en un 12% y al lanzar un ataque normal hay un 50% de probabilidad de conseguir la gracia de las nubes, que buscarán durante 15 segundos oponentes a los que atacar, infringiendo un 160% de daño de ataque. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 30 segundos. Como arma de 4 estrellas os voy a recomendar el Cuento de Dodoko, un arma que podremos conseguir a reaccionamiento 5 durante el evento, así que aprovechad y sacarlo al máximo nivel. Este catalizador nos da porcentaje de ataque y una habilidad pasiva llamada Dodo Aventura, que tras atacar a un enemigo con un ataque normal, el daño infringido por el ataque cargado aumenta en un 16% durante 6 segundos, y cuando se golpea a un enemigo con un ataque cargado, el ataque aumenta en un 8% durante 6 segundos. Y como mejor arma, por si no conseguisteis el Cuento de Dodoko a tiempo, tenéis la Sinfonía de los Melodeadores, un catalizador que aumenta el daño crítico y nos da una habilidad pasiva llamada Apertura, que al entrar en combate el personaje obtiene una canción aleatoria durante 10 segundos. Puede ocurrir una vez cada 30 segundos. Recital, que aumenta el ataque en un 60%, Aria, que aumenta todo el daño elemental en un 48%, e Interludio, que aumenta la maestría elemental en 240%. Aunque debéis saber que este arma a refinamiento 4 o 5 sí que es mejor que el Cuento de Dodoko, pero he recomendado el Cuento por encima de este arma por la facilidad que tenemos para obtenerla a máximo refinamiento. Y como mención especial, os dejo la Perla Solar, pero deberíais tenerla refinada al mismo nivel que la Sinfonía de los Melodeadores para que se equiparen, y el daño no es que sea mucho mayor, por lo que no compensa gastarse tanto dinero para conseguir este arma. Y como siempre, os dejo una lista con todas las armas, por si tenéis alguna de la lista y queréis saber el espacio que ocuparía dentro de la Tier List. Composición. La mejor composición, sin duda, es la que podéis ver en pantalla. Es la primera vez que hago una recomendación completa de personajes de 5 estrellas, pero no os preocupéis, ya que después trataremos de buscar optativas para todos estos personajes. En esta composición, usaremos a Klee como DPS principal. Como hemos visto anteriormente varias veces, Klee es una batería de energía para el equipo, por lo que funciona muy bien con personajes con habilidades definitivas muy poderosas. Aunque debéis saber que Klee es un personaje con el que es muy difícil hacer reacciones. Los enemigos deberían tener Krio o Hidro justo antes de hacer un ataque cargado, lo cual, si no paramos de pegar, es bastante difícil. Y por eso, prescindiremos de reacciones para aumentar directamente su daño. Kazuha aumenta el daño de Klee continuamente en un 40%, e incluso puede llegar a más al llevar a Albedo. Y además, también puede bajar la resistencia a los enemigos en un 40% gracias al Set Verde Esmeralda. Y por si esto fuese poco, es probable que con la habilidad elemental, atraiga las minas de Klee y pueda juntar a los enemigos para golpear a todos con un solo ataque cargado. Albedo es un personaje que nos aporta mucho daño en el tiempo y recarga de energía. Además, le da una ventaja bastante única a Klee, y es que puede subirse a su flor y pegar desde el aire sin problemas, y es más, se incrementa la distancia de sus ataques cargados. Y por si fuese poco, Kazuha daría otro 5% de daño piro adicional a Klee, gracias a la pasiva de Albedo que le da 125 de maestría. Zon Lee aporta a Klee toda la supervivencia necesaria, ya que es un personaje extremadamente frágil. Con sus escudos, además, baja la resistencia de los enemigos en un 20% adicional. Y junto con Albedo, nos dará la consonancia a Geo, que aumenta el daño de todos los miembros del equipo en un 15% mientras estemos bajo la protección de un escudo. Y como mejor composición con personajes de 4 estrellas para ir con Klee, os voy a recomendar a Xing Kyu, que hará una gran cantidad de daño con su habilidad definitiva, ya que Klee mete constantemente daño piro, y además nos permitirá hacer vaporizados, con lo que ganaremos daño adicional, y nos dará un extra de protegido ni sanación con su habilidad elemental. Sakarosa, que aumenta la maestría elemental del equipo, lo que hará que mejore el daño de las reacciones elementales, y además baja las resistencias, aumentando también el daño y aportando control de masas. Y como última opción, tendremos a Bennett, que nos aportará una gran cantidad de ataque con su habilidad definitiva, y gracias a la consonancia piro. Y además, podremos curar al equipo. Y antes de despedirnos, deciros que tenemos directos los sábados aquí en YouTube, y a partir de ahora vamos a hacer directos los martes y jueves en Twitch, a la misma hora, es decir, a las 10 PMT más 1. Así que, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, suscribíos, y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!